El Salvador tendrá nuevas tarifas en los combustibles para los próximos 14 días, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. La gasolina superior tiene una baja significativa de 15 centavos en el centro y occidente del país, llegando a los 4 dólares con 24 centavos y 4 dólares con 25 centavos por galón, respectivamente, mientras que la baja en oriente es de un centavos menos y queda a 4 dólares con 29 centavos el galón. Los precios de la regular están a 4,5, la super está a 4,29 y la diésela a 3,69. ¿Hablenos cuánto tiempo va a durar estos precios de combustible? Duraría desde el 11 de junio hasta el 24. Por su parte, la gasolina regular se reduce 12 centavos en todo el territorio salvadoreño, teniendo los siguientes precios de referencia por galón, 4 dólares con 1 centavo en el área central, 4 dólares con 2 centavos en occidente y 4 dólares con 5 en la zona oriental del país. El costo del diésel disminuye 6 centavos en la zona central y occidental, quedando el galón a 3 dólares con 65 y 3 dólares con 66 respectivamente, mientras que en el sector oriental baja un centavo más y el nuevo precio es de 3 dólares con 69 centavos. ¿Háblenos sobre esas recomendaciones que la gente puede optar para que le dure más combustible? Juliar el carro completo y no dejar el vehículo donde haya mucha exposición del sol. ¿Qué son las recomendaciones que usted brilla? Esas son las recomendaciones que yo les doy. Esta sería la cuarta reducción consecutiva de los precios de los combustibles, luego que comenzaran a bajar a finales de abril. De acuerdo con la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, los factores internacionales que influyeron en el cambio de las tarifas serían el aumento de reservas de gasolina y el diésel en el mes de mayo, así como el incremento de la producción de petróleo durante el mismo mes. Para Noti9, Zenia Amaya.